Hola a todos, posiblemente hayáis visto ya la noticia esta de la intento de violación grupal en la Malagueta. Para quien no lo conozcáis, la noticia va de que una chica en estado ebrio dentro de una discoteca, dos varones quieren abusar de ella, la sacan fuera, los testigos dicen que se va casi cayendo del estado de embriaguez que llevaba y se lo llevan a un lugar oscuro e intentan abusar de ella. Gracias a Dios, también un testigo consigue llamar a la fuerza del cuerpo de seguridad y se procede a la detención. Pero sobre esta intervención me gustaría señalar un par de cosillas. Lo primero, que hay que saber que aquí los únicos culpables son esos dos delincuentes, pero hay que hacer alguna puntualización. Hay que ver si la ingesta de alcohol fue voluntaria o fue inducida por esas personas, si fue por alguna sustancia que la hicieron consumidas en la bebida o cualquier otra cosa. Por lo tanto, un tipo de seguridad es vigilar en todo momento las consumiciones. Luego, dentro de la discoteca ya estaba un previo abuso y ya la sacaron fuera de la discoteca. Otro tipo de seguridad que también habéis visto en más vídeos es si salís acompañada a un grupo, bueno, podéis ir a una discoteca con un grupo de amigas, de amigos y demás, bueno, hacer un pacto entre todos vosotros y que nadie abandone el grupo sin previamente comprobar ciertas cosas. Bien, y luego ya a la salida, cuando iban llevándosela, gracias a Dios hubo una persona que avisó. Lo que quiero decir con esto, ¿cómo era esto de sola y borracha y quiero llegar a casa? Bueno, me parece bien, pero tenéis que ser conscientes de que la droga más utilizada para las agresiones o abusos sexuales es el alcohol. No es otra, es el alcohol. Entonces, a ver que este tiene esa doble cara. En mujeres, la ingesta masiva de alcohol voluntario suele llevar a ese tipo de delitos, más tipos de delitos sexuales, y en varones, esa ingesta máxima de alcohol suele llevar a otro tipo de delitos, que suelen ser robos y hurtos, ¿vale? Aparte también de palizas, ¿vale? Aunque los tipos pueden cambiarse. A un varón igualmente se le puede violar y a una chica igualmente puede acabar, aparte de apareada, robada y demás, ¿vale? Así que tenéis que saber que podéis beber alcohol, pero la moderación depende de vosotros, siempre que no haya ningún agente externo. Y si se abusa, pues que tiene esta otra cara. Soy José Pedro y me despido desde el Bunker.